A continuación le presentamos un bloque de denuncias a solicitud de nuestros televidentes. Locatarios de la calle principal de la séptima avenida de Comayagüela ya no aguantan la pestilencia de aguas negras que según informaron se desprende desde una venta de tortillas y los del Servicio Nacional de Acuaductos y Alcantarillados, SANA, fueron pero solo a mirar ya que no les solucionaron absolutamente nada. Ya no aguantamos la contaminación y se sabe las enfermedades que están ahorita, desde los jancudos, entonces nosotros ya no aguantamos, ya no soportamos, estamos preocupados. Yo no sé por qué esta gente no ha denunciado esto, hasta ahorita que está haciendo la denuncia yo. Los del SANA ya habían venido y dijeron que no hay una solución. Dijeron que había de donde sale el agua, que es de la fábrica de tortillas, dijeron que estaba roto el tubo, el tubo madre, que no sé si no va a dar a la mera caja, sino que como que se quede estancada, ¿entiendes? ¿Entonces no están irresponsables? Sí, que no sean irresponsables, hombre, escúchicales, entonces nos ha llamado, no sean tan irresponsables, vengan a arreglar, vengan, ya les di la dirección a la alcaldía, la alcaldía está ya sabida de esto, por favor vengan a arreglar este problema. Vecinos de la colonia Villa de la de Comayagüela le hacen un llamado puntual a la escuadrilla de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya que tres lámparas del alumbrado público están en mal estado desde hace más de un año. Y así como son buenos para cobrar un servicio que no brindan, deberían de preocuparse cuando están en mal estado, aseguraron. Desde ya tiempo estamos así, y por suerte ustedes me aceptaron la llamada, así es, necesitamos que lo reporen, porque aquí vivimos personas de la tercera edad, inclusive yo estoy operado, tengo una gran operación aquí. Hay unos postes también que están podridos de la parte de abajo, se les reporta a los señores que vienen a tomar los datos, cómo podemos hacer nosotros, que vayamos allá, que se vaya, y en lo mismo quedamos, nunca. Es correcto, es correcto, por favor, se lo pedimos porque lo necesitamos. Recuerda que tu denuncia es importante y por ende se convierte en noticia. Cualquier molestia en tu barrio o colonia, comunícate con nosotros al 9430-7274. Para HCH Noticias con la edición de Jeffrey Moncada, las imágenes de Alejandro Irias les informó Jocelyn Flores. Denuncias.